Buenas tardes, yo soy Arianna de la Caridad León Santiago, tengo 59 años de edad, de nacionalidad cubana. Soy médico, tengo dos especialidades en Medicina General Integral y Arlecología. Graduada en el año 88 y en el año 2000 de la segunda especialidad. Yo estoy poniendo este video porque yo necesito una ayuda para este enfermedad. Esto fue un cáncer diagnosticado en el 2009 cuando yo fui de misión a Venezuela. Que junto con el diagnóstico del cáncer hicieron en aquel momento una radical de mama con una cuarentectomía. Y vaciamiento ganglional de 36 ganglios. Todos fueron negativos. En ese momento recibí tratamiento con quimio, con radiaciones y con el Evermin, que es un monoclonal. Estuve asistiendo a consulta y a los 10 años, en el 2020, debuté otra vez nuevamente con un cáncer en la mama de octavo del cuadrante. En aquel momento me pusieron quimio para después hacerme la radical de la mama izquierda. Se me hizo la radical de la mama, se pusieron radiaciones. Y en el 2020, en el 2021, hice una metástase en herida quirúrgica. Herida quirúrgica que se me operó. Se mejoró aparentemente. Y cuando fui porque me iba a hacer una lesión parecida a un granuloma, estaba comprometido el músculo pectoral. Me volvieron a operar. Me quitaron el músculo pectoral. En ese momento ya el cáncer era una triple negativa. Y decidieron poner mi tratamiento con quimioterapia. Quimioterapia, que siendo yo médico, sé que hay algunos tratamientos o guías de tratamiento, protocolos de tratamiento, que no se pudieron hacer en el país por falta de recursos. Fuimos al Ministerio de Salud Pública. Hemos ido a todos los escalones. Hemos hablado con el director de la oncológica. Hemos coordinado con todas las personas que podían hacer, ayudarme. Yo, en este momento, tengo una metástasis de hace un mes para acá, diagnosticada en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, que está atabicada, pero tiene 300 mililitros de líquido. Tengo falta de aire. No puedo trabajar. Mi hija ha tenido que dejar de trabajar. Mis abogadas, para poderme curar, atender, porque no hay más tratamiento para mí en Cuba. Eso me lo dijeron ya, la última vez que fui a la consulta, que aquí no hay tratamiento para ti. No hay nada más que hacer. Como decirme, di amorita a tu casa. Yo necesito seguir viviendo. Yo necesito ayudar a mi hija, ayudar a mis nietas. Nada más que tengo esas dos personas en mi vida, que son las únicas personas que me van a ayudar, de verdad. Que yo necesito tenerlas a mi lado. Pero yo no tengo ya la salud. Yo quiero que alguien se apiade de mi situación, de mi proceso. Les voy a pedir, por favor, que no pueda cooperar con algún donativo, no sé. Por lo menos que comparte el video para que este video se haga viral y poder agradecer a la Fundación Soy Disla TV. La Fundación Soy Disla TV, que les estoy agradecido porque han sido, por lo menos han sabido escuchar las cosas que uno les dice y han sabido aconsejar a uno para poder seguir adelante. Muchas gracias. Les deseo lo mejor. Por favor, ayúdenme. Yo necesito que me ayuden. Yo no me quiero morir. Yo tengo 59 años, nada más. Yo no me quiero morir. Soy médico. Me gusta trabajar en mi profesión. Por favor, ayúdenme. Gracias a la Fundación Soy Disla TV. Gracias. 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 Gracias.